Por ejemplo, en este caso, el legging negro. Y los leggings siempre se tienen que usar con tacones porque se nos hacen ver las piernas más estilizadas. Lo importante es decir, o voy a resaltar esto en este outfit. Eso es correcto, porque si le colocamos colores arriba y abajo, no. Vas a pasar esa exagerada. Pergüenza, sí, sí, sí. Y no, y como lo dice Vanessa, si estamos usando un legging con estampado, va a haber como un desequilibrio, no hay armonía con nuestros accesorios. El mejor ejemplo es el que tenemos en pantalla, un legging negro que además disimula todo lo que no queremos mostrar. Muy versátil. Se puede utilizar en el día, en la tarde, en la noche. Pero siempre con tacones. Exacto. A cualquier edad podemos utilizar un legging también. Así es, vamos con nuestra próxima propuesta. Seguimos con más accesorios. Exacto. Estos blusos son un poco más ajustaditas. Es como una blusa de algodón, más esporto, más juvenil. Sí, pero es estilo un vestidito y como no queremos ser un poquito vulgar, le colocamos unas legging, una falda y queda súper bien. También otra manera de combinar un buen legging. Sí, según. Con falda. Con faldas, con shorts, con vestidos. De verdad que el legging es bastante versátil, ¿no? Sí, claro que sí. Fíjate tú, Vanessa, cuando a veces tenemos celulitis o no queremos mostrar nuestras piernas y queremos usar un vestido, la mejor opción es como lo estamos viendo en pantalla. Le colocamos un legging que tiene color, que lo resalta y disimula nuestras imperfecciones. Son imperfecciones porque no todas las mujeres son perfectas. También queda bien cuando nos depende del tipo de color del vestidito, lo podemos colocar unos legging beige. ¿El legging necesariamente tiene que llegar al tobillo? No, fíjate que hay legging que tienen unas tiritas abajo que se usaban hace mucho tiempo y se están llevando. Están de moda, ¿no? Sí, están de moda otra vez. Estos son perfectamente para utilizar con botas. Con botas, quedaría muy bien porque sí, con las pantallas no resaltaría, pero con unos buenos botines, perfectos zapatos. Con nuestra quinta propuesta, en este caso son chaquetas, suéter o blusas anchas. Es muy versátil, fíjense ustedes que ella tiene un legging estampado, que está muy de moda. La chaqueta tiene que ser unicolor, definitivamente. Siempre unicolor para no llamar tanto la atención y se le da un toque con la bandana. Se puede utilizar también la bandana negra. Toda negra también, quedaría perfecto. Y siempre una ley es usar los legging que no se vean tan ajustados, que no nos veamos apretados. Porque vamos a mostrar lo que no queremos de nuestro cuerpo. Y cuidado, muchachas, con la ropa interior que usan con los legging. Eso es súper importante. Se ve horrible una mujer con una ropa interior de un color y el legging se le nota. O la pantía ancha. O la pantía ancha, bóxeres de dama, horrible. Ahí lo tienen, así es como debemos usar el legging. Y otro error que he visto es que cuando el legging te queda muy ajustado, se marca la costura, se abre. Se tiende como a expandir. No, y se puede ir, hay telas que tienden a irse y es horrible. Aquí estamos hablando de todas las cosas que no debemos usar, por eso ahora nuestras modelos les van a mostrar a nuestras televidentes en casa que no usar con los legging. ¿Cuáles son los errores? Mucho estampado, mucho color. Señores, no usar. Lo que estamos viendo en pantalla no lo deben hacer. Sí, porque queda muy mal. Un legging es de un color y arriba tienes mucho color. Mezcla de estampados está out. Out. Negado. Totalmente. Al menos que jueguen bien, porque he visto varios estampados y juegan bien, pero... No, no, no. No tiene que sabérselo combinar. Sabérselo combinar, pero para mi persona no. O sea, o es estampado arriba o estampado abajo. Así está, ahí está, ya saben. A lo mejor, por ejemplo, la camisa que ella tiene con un legging negro podría ser el legging que ella tiene con una camisa unicolor. Color negra es como se debe usar. Perfectamente. Recibimos nuestra próxima propuesta de qué no debemos hacer cuando usamos los legging. Aquí tenemos a nuestra modelo. Leggings muy apretados, lo que estábamos diciendo. Señoras, si tienen kilitos de más, si son de mucho volumen en las caderas, los legging no pueden ser muy apretados. Primero porque no se ven nada decentes, se ven vulgares. Se ven vulgares. Y creo que resaltan las partes de nuestro cuerpo, Vanessa, que no queremos. Que siempre queremos ocultar. Exactamente, María. Fíjate que este es algo brillante y resalta mucho más la silueta de la chica. Entonces, si estamos un poquito gordas, se va a ver muchísimo la celulitis y no queda nada bien. Esto es una cuerina. Este legging hay que tener bastante cuidado. Por eso, sí, porque se marca mucho. Todo queda muy a la vista y eso no queremos llegar a eso, sino salir bien y no que se nos marquen las siluetas de la celulitis. A lo mejor este tipo de leggings, María, yo me lo pondría como en la primera propuesta. Con una camisa larga. Que se alarga debajo del glúteo, disimula un poco el legging tan apretado. O con una chaqueta también. Con una chaqueta. Para la noche, quedas espectacular. Así es. Vamos a recibir a nuestra próxima propuesta de que no debemos hacer, ahorita que los leggings están tan de moda y con mucho furor. Tenemos los leggings deportivos. Yo he visto, María en el gimnasio, y tú sabes que eso es cierto, que hay muchas mujeres que usan los leggings para hacer ejercicios. Y eso no se usa, no. Totalmente. Y mucho menos con zapatos de ejercicio como lo tiene la modelo. No, no, se ve súper mal. Y te quita, o sea, usar unos tacones de estilíces. Usamos los zapatos de goma y vamos a ver todo como agua. Claro, la ropa para ejercicio es la ropa de ejercicio. Los leggings no se usan para ir al gimnasio. Sí, no, y el estampado, el detalle que tiene en la blusa, este, no me va muy bien con el estampado de leggings. Hay que tener mucho cuidado al momento de escoger cada prenda. Sí, sí, es verdad que sí. Señores, para eso existe la ropa de ejercicio. ¿Qué pasa si usamos este legging que estamos viendo en pantalla? Haciendo ejercicio, se nos marca nuestra ropa interior. El sudor hace que sea súper transparente. Se puede romper y que dejemos en la calle, que es horrible. Haciendo sentadillas, ese legging se perdió. Sí, sí, se va. Recibimos la próxima propuesta. Recuerden que en esta parte de la moda es lo que no debemos hacer. Son los errores más comunes. Son los errores más comunes. Que vemos en la calle, que vemos a diario en la mujer venezolana. Blusas muy cortas. Eso es. Nunca debemos usar una blusa tan corta porque se va a notar todo y no se ve. O sea, es muy, esto es parte de aquí adelante, es muy íntimo. Pero yo creo que también, Vanessa, depende, no sé, Mariel, tú que eres experta en moda, depende del tipo de material. Si es un material que disimula a lo mejor una blusa. Porque hay leggings más gruesos. Claro. Pero utilizar una blusa por debajo también puede ser una buena solución. Yo utilizaría esta blusa con un jeans. Definitivamente. Sí, sí, sí. Que no se te marca nada. Hay que saber qué tipo de blus utilizar para los leggings. Yo sé que los leggings son muy cómodos, son relajados, pero hay que saberlos combinar. Porque si no vas a cometer el error peor de tu vida y de verdad que no se pueden permitir eso. Así es, Juan Mariel. Vamos a recibir a todas las propuestas sobre el escenario. Vamos a mezclarlas. Ya ustedes en casa agarraron todos los datos de lo que sí debemos usar y lo que no debemos hacer. Los errores más comunes en cuanto al legging rápidamente les hago un resumen. Nuestras primeras propuestas. Blusa larga con legging, blusa unicolor, tacones y accesorios, vestidos, falda, chaquetas o suéter. En las últimas muchachas no usar mezclas de estampados, legging muy apretados y el legging de manera deportiva. Ya agarraron un noté en casa y la blusa corta jamás. El peor error del mundo. Y no para el gimnasio, por favor. No, 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 jamás. Tenemos que agradecer a Vanessa. Gracias a ustedes por invitarme. Closes japonés por acompañarnos la mañana de hoy. Muchachas espectaculares, gracias por todo su apoyo. Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos, Mariel, a una pausa. Pero al regreso picaremos al mexicanito más sismoso de la farándula en puro picante. Y más adelante no pueden perderse el closetómetro porque estará mucho más polémico y revelador. Ya venimos.